Hace unos días pasó lo que muchos pensábamos que era imposible y es que el rumor de que tendríamos un nuevo Need for Speed o el remake de Need for Speed Most Wanted en 2024 pues ha tomado una fuerza increíble. Y hay mucho de qué hablar de este tema porque sí que es cierto que estamos en una época de la industria donde los remakes están a flor de piel, cada quien quiere traer de sus obras maestras un remake y bueno hay muchos pros y muchos contras de considerar esto. Y bueno el rumor que les vengo a platicar viene mucho de la mano de que algunos actores implicados en este videojuego están alimentando este rumor pero no lo dejan todavía bien claro. Pues de eso vamos a hablar en el video del día de hoy, vamos a ver pros y contras de que este juego llegase o no en 2024. Así que ya sabes que si te gusta suscríbete, activa la campana, deja un poderoso like y bueno pues ahora sí comenzamos. Y bueno vamos a comenzar hablando de quién está alimentando este rumor que afirman y lo voy a poner muy marcado así de que Need for Speed Most Wanted tendría un remake en 2024. Bueno son personas que trabajaron como actor de doblaje en este juego y hablamos precisamente de Simona Belli, no sé si estoy pronunciando bien su nombre pero ella le da voz a la policía Turf que siempre está acompañando al sargento Cross interpretado por Dean McKenzie. Bueno hasta aquí todo normal, lo curioso viene cuando ella en su cuenta de Instagram hace un post de la siguiente forma o lo escribe de la siguiente forma, dice Most Wanted va a tener un remake lanzado en 2024, hasta ahí normal sin ningún problema. Like y comenta si tú también quieres ver al sargento Cross y a su compañera Simone Belli atrapando a los más buscados, Most Wanted. Pero aquí es donde está el problema, te dice va a salir en 2024 y luego te pregunta y te dice si tú también quieres deja un like y comenta. O sea lo afirma pero a la vez trata de meter las manos debajo del agua como para esconder la mano. No, no, no. Es como decir yo quiero ir a tal lugar pero deja suscríbete, deja un like y lo demás si quieres que yo vaya. O sea está dejando la puerta entreabierta, ok va. Ustedes van a decirle estás dando muchas vueltas al asunto, perfecto. Viene Dean McKenzie quien es el sargento Cross en Most Wanted y en una historia de Instagram que ya no pude recuperar por el tiempo de vida de las historias que son 24 horas. Decía algo más o menos así de que es bueno recordar los viejos tiempos, haciendo alusión al mensaje que había puesto Simone Belli. Pero la historia de Instagram de este señor termina con un nos veremos pronto. O sea, yo sé que a lo mejor le estoy dando muchas vueltas, yo sé que a lo mejor está diciendo wey te estás haciendo tus chaquetas mentales. O sea, pero una dice que viene en 2024 y luego te esconde la mano y te dice like y comenta si tú también lo quieres. Y el otro te dice es bueno recordar viejos tiempos, escondo la mano y nos veremos pronto. ¿Me entienden? A la vez de que estos dos están tratando de matar el rumor, siento yo que lo están alimentando. Y bueno, pues las alarmas ya se dispararon, mucha gente ya está teorizando de que estos dos traen algo entre manos. Y bueno, todo mundo quiere ahorita a Unifor Speed Most Wanted. ¿Por qué? Pues porque la saga ha ido en un declive como no tienen una idea. Ojo, Need for Speed Heat y Need for Speed Unbound para mí sí están buenos, pero tampoco te voy a decir que logro encontrar lo que Most Wanted, Carbon, Underground 2 me dieron en su momento. Juegos donde yo sentía la adrenalina de ser perseguido, de evadir a la justicia o en cosas así, ¿me entienden? Entonces Unbound y Heat a mí como que no me dieron eso, güey. O sea, sigo diciendo que no, no lo dan. Entonces, bueno, allá cambiando un poquito ahorita el enfoque de este video. Eso es por parte de lo que han dicho ahorita Simone Belli y Dean McKenzie. Que yo creo que están casi casi gritando, güey, gritando que viene un maldito remake de este juego. Ahora, ¿por qué creo que sí puede ser un remake en 2024? Bueno, recordemos que la industria actualmente está muy, muy de la mano en sacar remakes de sus juegos. Tal es cual ya lo vimos con Metroid Prime Remastered. Bueno, ¿qué? Remake o Remastered, ¿no? Metroid Prime Remastered de parte de Nintendo, que es un juego de ya hace muchos años de Nintendo GameCube. Que le dieron un lavado de cara completamente y se ve increíble. Lo vimos con Dead Space. Dead Space que también fue este año de los mejores juegos que han salido. Pulada, que rescatan lo mejor de Dead Space y dice, ¡pum! Vamos a potenciarlo y lo lograron. O sea, viene recién Evil 4 Remake. También, lavado de cara, lo hicieron todo y ¡pum! De los mejores juegos. Entonces, se está viendo esta tendencia a traer juegos del pasado y remakearlos o remasterizarlos. Y les están dando una segunda oportunidad de vida. Cosa que me parece increíble. Lo de Metroid Prime Remastered yo lo aplaudí. Pero como foca estaba así de ¡oh, oh, oh! O sea, muy, muy cabrón, ¿no? Y creo que sí puede darse la oportunidad de que New 4 Speed Most Wanted tenga a lo mejor un remaster o un remake. Por la época en la que estamos actualmente viviendo. Donde la gente dice, pues, no se me ocurre nada nuevo. Traete cosas del pasado. Lavado de cara o lo rehacemos de forma chingona. Y sigue vendiendo como pan caliente. Aquí es donde entra el tema. ¿Qué sería mejor para este juego? ¿Un remake o un remaster? Personalmente, yo hablando, me gustaría más un remake. Me gustaría que expandieran la historia. Porque es... Sí me encanta la historia, pero siento que pudieron haber desarrollado más algunos personajes. Porque nos mandaban, así como los correos, si no mal recuerdo, con cierta información. Con ciertas cosillas de Razor y otras. Pero como que me hubiera gustado un poquito más. Saber un poco más de la blacklist. Porque eran los más buscados. ¿Qué habían hecho? ¿Qué no habían hecho? Obviamente se decidían en carreras quién iba arriba de quién, güey. Pero me gustaría que expandieran más ese aspecto, ¿no? O sea, sí es... Sí estaría chingo en un remake. Pero también justamente de aquí, de esto último que acabo de decir de la historia. Sale un hilo. Que podría ser la gota que derrame el vaso. Al hacer un remake, tocas historias que mucha gente considera demasiado buenas. Y si no logras dar la talla, te rompes su recontra de chingadísima madre al juego. Y mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo prefiero un remaster. No toques nada. No toques absoluta, absolutamente nada. Deja el mismo juego, pero tráelo a gráficos actuales. Con 4K, re-tracing y todo, 60 FPS y toda esa mamá. Entonces, yo creo que a mí personalmente creo que me gustaría más un remake. Pero siento que si le doy la oportunidad a EA de hacerlo. Estaría trarándome los dedos a cada rato. Porque diría, no, EA, ¿qué tal si no lo hace bien? ¿No lo hace? ¿Y qué tal si es demasiado? Es una pieza, es una joya, güey. Que no puede ser tratada con las peores manos, ¿no? Creo que también, sí quiero un remake, pero siento que también sería una excelente oportunidad para no tocarlo y traerlo a consolas de nueva generación en forma de remaster, como lo hizo Metroid Prime. Y creo que la rompió completamente. Entonces, creo yo que en ese aspecto me inclinaría más así, ¿no? O sea, sí quiero un remake, pero sabiendo que EA puede hacer de las suyas y cagar. Entonces, si nos vamos por ese lado, también un remaster no suena tan mal, ¿no? Yo quiero que me dejen en comentarios ustedes qué les gustaría, ¿no? Ahorita con el tema de cómo está la saga con Need for Speed, creo que lo mejor que puede hacer EA es regresar a este. O sea, Carbon, Underground, Underground 2. No me lo tomen a mal, pero ya llevamos varios Need for Speed. Ahí está el problema. No sé ni cómo defender esos juegos. Need for Speed Payback. La inclusión más forzada que he visto en mi vida, güey. O sea, maldita sea, güey. No, su historia, el golpe que los traicionan, luego quieren venganza. Piche, perdónenme yo. Need for Speed Heat. Y, perdónenme, pero los que no han acabado Need for Speed Heat se van a llevar una sorpresa cuando vean. Este carro. En Heat. Unbound. Peca de lo mismo de Heat. No hay algo rescatable en la historia. No es como que tú digas, uff, uff. Me da mucha satisfacción. Need for Speed, ahorita en 2023, 2024, siento yo que lo que necesitas es volver a esto. Esto es lo que necesita Need for Speed actualmente en la saga. Yo creo que sería un buen comienzo regresar a tus raíces. A lo mejor no Most Wanted, pero Underground, por Dios, por Dios. Me limpio el hocico para hablar del señor Underground, porque, y Underground 2, uff, pásame el trapo porque hablo y hablo y hablo y hablo y nomás, ¿no? O sea, eso es lo que necesito ahorita Need for Speed. El problema aquí se llama EA. EA ya ha demostrado que le vale gorro sus IPs y mientras puedan sacar dinero, lo van a hacer, güey. Y sin temblarle la mano ni nada, güey. Ellos les vale tocar joyas. Joyas que han tenido en su historial y las echan a perder con tal, con tal de sacar dinero. Bueno, entonces aquí es donde está el problema. Para mí Need for Speed necesita esto, regresar a esto. Otro de los grandes problemas que tiene es EA, que está más que demostrado que a ellos no les importa nada más que el dinero. Y un tercer problema que tendría es el posible remake de este juego, porque recorden que esto es solo un remake o un rumor, mejor dicho. Es, ¿haces un remaster o un remake? A mí me está volando la puta cabeza, pero espero que tomen la mejor decisión para este juego. Y si ven que no va por buen camino, déjenlo como está. ¿Por qué? Porque el juego ya es así muy perfecto. El de 2012 no lo cuenten, lo único que comparten es el nombre, porque no hay más. Y que son carros. Pero en particular sí me gustaría que si no lo van a hacer bien, pues mejor no hagan absolutamente nada. Pero aquí yo les pregunto a ustedes. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Ustedes creen que valdría la pena un E4Speed Most Wanted así en 2024? ¿Les gustaría un remake o un remaster? ¿Y si también ustedes opinan que el problema aquí es EA? Déjamelo por favor en los comentarios y no te olvides de suscribirte si te gustó el video, si te agradó toda esta información, me la dejas en los comentarios. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente video. Muchas gracias a todos, ya se la saben. Yo soy Coche y una última cosa antes de irme. Disfruta los videojuegos.